Música Lo que uno sabe, tienes que enseñarle a lo que está en tu alrededor. Más o menos tú tienes que ver quién puede, quién le gusta la cocina, quién no le gusta la cocina, ¿no? Porque analiza... Y se pone en tal cosa, ¿no? Claro, entonces cada cual viene por etapa, ¿no? Hace cuenta que es una escuela, ¿no? Porque tú dices, no, yo pongamos, tengo varias personas adentro. Primero entran de lavador, después, segundo, entran de cereal, arroz, ¿no? Cantidad arrocero, sancocha. Después entran a picar, de huesar pollo, después de picar pollo, cortes, modelos, cómo lo van a hacer, listo. Entonces va subiendo de nivel, va subiendo de todo. Entonces ya no está lavando, ya no está... Así va subiendo a un lugar de que ya van a medir los platos, entonces ya llega a la cocina ya. Más adelante, el joven o la persona, el señor, el amigo, puede poner su negocio en cualquier lugar, ¿no? Porque de mayor parte yo lo que tengo son jóvenes, ¿no? Que mañana más tarde, de repente, tienen su compromiso, tienen alguna cosa que decir, ¿no? Y ya tienen un oficio. A veces les suelto, ¿no? Sabes que preparan tres, cuatro, ¿no? Preparan. Y en la práctica se les dice a los hijos, prepara tu comida, pues. Si les sale mal, come. Si les sale mal, entonces mejorarás tu comida en algún momento para que comas mejor, ¿no? Ese es el caso. Las personas antiguamente no sabían comer verdura aquí, ¿no? Comían verdura, comían unos cuantos, estos, por motivo de este programa de comida chatarra que dicen, ¿no? Que han salido bastante y no, ya las personas ya pues se dedican a comer verdura. Antes yo les servía este brócoli, no lo comían porque no conocían. Y la col china tampoco no lo comían. Pero hoy en día sí me reclaman. La persona más, este, como se llama, este, que nunca, nunca ha ido, pero, nunca conoce, pero conoce brócoli, sí conoce, me reclama. Digamos, el aeropuerto tiene bastante verdura, ¿no? El aeropuerto es un plato, una mezcla, como te dije, la he pasado en antes, que te vuelvo a decir de que, como se llama, este, una gastronomía combinada con arroz y el otro, con fideos, verdura, eso, ¿no? Y carnes los, claro, lo puedes echar cualquier tipo de carne en una mezcla, marisco, pato, chancho, pollo, camarones, lo que puedes echar. Y hace una mezcla, pero tiene que tener un gusto del aeropuerto. Yo estoy muy agradecido con los clientes que vienen, colaboran con este restaurante, ¿no? Este pequeño, que, y, también, el producto que vendo es cómodo para poder, este, satisfacer a las personas, que, a su alcance. Este es como una farmacia. A veces mucha gente abre un negocio porque, porque ven el otro, vende. El otro costado, vende, pero no es así, el negocio no es esa forma. El negocio tiene que haber como si tuvieras una farmacia, que todo haiga, todo tenga, ¿no? Pongamos, tenemos un plato que 12 soles el menú, es cómodo, más barato que el pollo lo abraza, ¿no? Tenemos el cómodo, 5 soles, 8 soles, 10 soles, 20 soles, 15 soles, 40 soles, 50 soles, por toda la posibilidad. Entonces, ¿qué estás agarrando ahí? La A, la B, la C, hasta la Z, ¿no es cierto? Entonces, todos consumen, todos comen, pero tienen el mismo gusto, el mismo sabor. Primeramente, para dar la bienvenida, acá, al Chihuahua, Pekín, que es muy conocido por la población, y, no, por no decir por todo el Perú, porque la gente viene, acá es el punto de acogida en la comida. ¿Viene mucha gente de afuera? Mucha gente de afuera, hasta del extranjero, viene. En mi vida cotidiana ha sido un privilegio conocer al señor Abel Peceros, y he aprendido mucho de él, en la forma, en la vida cotidiana. De preparar. De preparar, la sazón, la forma de trabajar, que es muy estricto, muy responsable. Sí, bastante exigente para poder. Bastante exigente para que las cosas no salgan bien, es muy exigente con los trabajadores. ¿Y tú también te atreverías a preparar ya, así, el público? Sí, ya, ya me atrevería a preparar. Cuando él ya está, ya yo, yo, suceso, si alguien no viene, yo estoy, me voy a la cocina, preparo así. Pero más, ¿cuál es tu función ahorita? Yo, además, mi función es mirar al personal, mirar a qué falta, mirar cómo administrarle, mirar cuál está mal, qué falta, cuál está él, dónde está mal, cuál está mal. Esa es mi función, mirar la caja, cobrar, está bien. La parte financiera. Sí, exactamente. ¿Cuántos platos al promedio o al día? Nosotros, por noche, nos vendemos 150 platos, 200 platos. En días más, son 300 platos. Cuando vine a la ciudad de Tarapoto, lo conocí acá, él ya en un restaurante. En aquellos tiempos, él trabajaba en el hotel de Rihuayá. ¿No? Y ya eres también un especialista en la cocina. Sí, ya con él, su experiencia de él, ya me he ido ya más, este, este, aprendiendo un poco más. Él es un maestro más mayor que yo, ¿no? Más experiencia y ya me he ido perfeccionando ya un poco más, estando trabajando con él a su lado. ¿También te gusta la cocina? Sí, mucho. ¿Tú estás aprendiendo acá, mirando? ¿Tienes afición? Sí. ¿Afición a...? Sí, afición. ¿Y cómo se ha llegado por acá? Sí, buscando un trabajito por acá, me ven a poner un amigo. Estoy acá a tiempito, o sea. Bueno, estoy acá encargado de la cocina, ¿no? Preparo todo lo que es arroz, picar las verduras, hacer el chichicharrón para sacar calú, guantán, todo lo que se saco acá yo. Ah, correcto. ¿Y cuánto de arroz preparas normalmente un día que se vende regularmente? Ah, cuatro olladas es normalmente. ¿Y esto en kilos cuánto representa? Son doce kilos. Doce por cuatro. Ah, sí, doce por cuatro. Cada ollada entra cuatro. ¿Cincuenta kilos de arroz? Sí, cada vez sale un saco de arroz. El día domingo a veces son cinco, cuando hay más movimiento, ¿no? Sí. Y tú, ¿cómo has llegado a trabajar por acá? Voy a llegar a trabajar por el letrero, que ponen ahí, que necesitan, ¿no? ¿Ayudante? Sí, ayudante de cocina, yo vine a presentarme. ¿Qué tal? ¿Te gusta la cocina usted? Sí, me gusta. Por eso ya acá, ya estoy dos años trabajando. Ah, dos años, ya tienes mucha experiencia ya. Sí, ya estoy un poco acá trabajando cuando me hablen. ¿Y con esto tú sustentas también la parte de la familia, los gastos? Sí, todos, sustentan todo lo que es en mi casa, ¿no? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.